Muy buenos, aquí estamos presentando un tutorial para el manejo del macro PLC que ustedes han bajado a su celular. Lo hago con la finalidad de dar las orientaciones necesarias que permitan que ustedes puedan manejar este software y simular los ejercicios que han sido entregados en el manual de práctica y los ejemplos que vamos a ir desarrollando durante el transcurso de toda esta unidad. Como verán ustedes al activar esta aplicación les aparece un ejemplo de este software en forma aplicada. Veamos, vemos un paseo. En la parte superior con la letra I, dos puntos, se encuentran indicados las llaves codidas o los switches que van a dar las entradas al PLC. En la parte de abajo con la letra Q se encuentran asignadas las diferentes salidas que parten desde Q0 a Q7 dando un bit de información así como en la parte superior donde tenemos ocho entradas. Si ustedes aprecian, la entrada está indicada como ENT, entrada 00, que va a activar a una salida directamente o lo que vendría a ser en la lógica digital un 10. Y la salida está asignada como OUT o salida 00. Pero, veamos de la siguiente manera. Cuando nosotros hemos puesto esta instrucción en el programa de nuestro PLC y activamos el interruptor 00, ¿qué sucede? Cambia de color la entrada llenándose y diciendo que está activa la línea oscura o RAW, nos activa la salida que se pone de color azul y la lámpara indicada Q00 se ha activado. Esta es una función lógica sí o yes. Vamos ahora a hacer lo opuesto. Lo opuesto es una función NOT, un inversor. Si nosotros marcamos el punto donde vamos a ubicar nuestra siguiente entrada, Vemos en la parte inferior que dicen ahí contacto normalmente abierto, contacto normalmente cerrado, contacto de flanco positivo, contacto de flanco negativo. Tenemos un contacto normal, mayor o igual, un contacto de comparación, un contacto de igualdad y un contacto detector. Entonces, ¿qué es lo que queremos poner? Una entrada normal. Marcamos, se pone de color azul, arrastramos un poquito más arriba y ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es lo siguiente. Ustedes van a notar que acá en la parte inferior del cafetín lo deslizamos un poquito, lo deslizamos un poquito, lo arrastramos con nuestro dedito y le decimos la entrada I. Pero esta entrada I tiene que tener, tiene que tener su operando. Veamos, si subimos, si subimos esta línea, este cafetín que en su celular es mucho más fácil, y le damos, por ejemplo, aceptar, no nos obedece. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse cierta normatividad. Cierta normatividad. Entonces, le damos hacia abajo, cerramos estos avisos de propaganda para que nos dejen ver, ¿no? Y le damos en la línea, en la línea 2. Marcamos el 1, ahora se dan cuenta, tenemos un contacto, normalmente, le vamos a poner un contacto normalmente cerrado, le indicamos que es una entrada, que es el Q01, y le decimos aceptar. Entonces, se dan cuenta, inmediatamente, se va hasta el fondo, y nos da una salida. Pero, ¿qué salida queremos hacer accionar? Pues, la salida que queremos accionar, le decimos la selección, ¿y qué le decimos? Que como estos mandos son bits de operación, le vamos a dar un bit de salida. Ya tenemos el primer elemento marcado, ya le vamos a decir que es una salida, la salida anterior era 00, la siguiente salida es 01, y le damos aceptar. Tenemos ahora, una salida activada, sin que yo haya accionado el pulsador. Si yo lo acciono, ¿qué va a tener? Un efecto contrario, ¿no? Si este está normalmente cerrado, y este está activo, es como que si tuviera prendido, cuando yo lo accione, lo debe apagar, y así sucede efectivamente. La entrada se deshabilita, y la salida también se deshabilita. Yo vuelvo a cerrar, y ¿qué sucede en la lamparita de abajo? Se queda encendida. Apago la primera, queda encendida la Q01, o sea, la que hemos puesto con la entrada 01. Otra función lógica, otra función lógica es la serie, la de los contactos serie, o también llamado función lógica AN, ¿qué hacemos? Podemos comenzar por donde querramos, antes o después, pero veamos un poquito disciplinado. Ponemos que se trata de una entrada con normalmente abierto, asignado como I02, y le decimos, ¿ya? ¿Está bien? ¿Aceptamos? Y la entrada, inmediatamente nos da a la salida. Entonces, pero como yo quiero, para poder trabajar, con una entrada AN, necesito otro elemento. Me ubico, en el centro, en el siguiente cartel de la línea, le pongo una entrada, le indico que se trata de una entrada, y ahora, ¿qué entrada tenemos? La entrada 4, la cuarta, que vendría a ser la 03. La ubicamos, y le decimos, aceptar. ¿Y qué sucede? Automáticamente, abrió, y enlazó. ¿Qué es lo que tenemos que poner? Acá, la salida. Damos selección a la opción salida, ¿no? A la opción salida, y la indicamos, no se acuerdan, acuérdense de los tres elementos, la asignación, el punto donde estás, lo que es, y cuál es su siguiente. ¿Cuál es la siguiente? La salida 2. Entonces, aceptamos, y ahora tenemos, la salida 2. En este tipo de, de condición lógica, llamada, AN, o lo que vendría a ser, un circuito serie, como ya lo van viendo, si yo activo, 2, no hay salida, pero si activo 3, si hay salida, si se desactiva uno de ellos, si no hay salida, porque ya no pasa la señal. Ahora, vamos a hacer, la otra función, que vendría a ser la función OR. Para eso, ubicamos nuestro cursor, en la línea 4, ponemos un contacto, normalmente abierto, le decimos, que se trata, de una entrada, ¿qué entrada toca? La entrada, 5. A ver, revisen, no, la entrada 4, la entrada 4, se han ordenado, 4, se cumplen las 3 condiciones, el punto, el contacto, la entrada, y el operando, y le damos, aceptar, y ya tenemos, allí, nuestra primera línea, miren lo que ha sucedido, aquí, tengo que ubicar, mi siguiente contacto, ya, mi siguiente contacto, que vendría a ser el 5, oigan, que esta es una forma, si ustedes descubren, una más rápida, mejor, entonces, que contacto es, el contacto, 5, están las 3 condiciones, si, que es lo que tenemos, ahora que hacer, si ustedes se dan cuenta, aquí, hay asignado salidas, pero yo puedo unir, estos dos elementos, y, anular, el tercero, entonces, que hago, voy, nuevamente, me ubico, me ubico en un punto, ¿no?, aquí en este punto, ¿no?, y, al final, de cable, quitar cable, que tenemos, un brazo, ese brazo, va hacia donde, va a salir, pues, va a salir, hacia la parte, inferior, a ver, aquí está, ¿vieron?, ya se unió, pero yo quiero, borrar esta línea, le digo, no, aceptar, porque ya ubiqué, otro, voy a borrar, lentamente, ¿no?, voy borrando esta línea, no, pone, borrar, no, le, borrar, no, le, borrar, aceptar, no, le, de borrar, y aceptar, entonces, ahora, yo tengo la entrada 4, la entrada 5, asigno la salida número, 3, selección, opción, una salida, out, bien, que es una salida, y que salida viene a ser, la 3, la 0, 3, aceptamos, y ahí tenemos, ahora, probamos la condición, sí, vamos a probarla, en qué sentido, en que si 4, o, es una función OR, o 5, se activa, la salida, tenemos, salida, en el puerto 3, en la salida 3, en el terminal 3, en el relay 3, en el transistor 3, lo que sea, entonces, veamos, 1, 2, 3, 4, 4, lo activa, 5, lo activa, qué es lo que hemos hecho aquí, expresado 4 condiciones, lógica, yes, not, and, y OR, la condición lógica, OR, ahora, cuántas salidas nos quedan, nos quedan 6 y 7, supongamos que yo quiera hacer, un arranque, un arranque de un motor, qué es lo que necesito tener, hacer una condición, ¿no? cuál es la condición, tener un, un, pulsador, normalmente, cerrado, lo tengo aquí cerrado, ¿cierto? le digo, que se trata de una entrada, lo que se va a hacer, el, el de paro, ¿qué salida es? salida 6, bien, ¿estoy correcto? sí, subo un poquito, y le doy, aceptar, ¿qué es lo que tengo aquí? una línea que viene directamente, ¿qué es lo que tengo acá que hacer? ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que hacer mi, enclava, enclavamiento, para tener un enclavamiento, ¿qué es lo que debo tener? yo, lo que debo tener yo, es un contacto, normalmente abierto, que está indicado, con el, con la entrada 7, ¿ya? le doy, le asigno allí, ingreso, en este punto, pero a su vez, ¿qué necesito yo? un contacto, de autorretención, entonces, el de autorretención, lo ubico, va a estar en paralelo, con este señor, entonces, este también, es normalmente, abierto, pero, ¿qué va a pasar acá? ¿qué va a pasar acá? este contacto, normalmente abierto, debe ser de una salida, ¿de qué salida? estamos hablando, va a ser de la salida, número, cuatro, de la salida, número, cuatro, ¿nos acepta? sí, es el contacto, de enclavamiento, perfecto, ¿quién es este señor? la salida, cuatro, este es el auxiliar, y ese es el contacto, número cuatro, ¿qué es lo que apreciamos acá? le decimos, que es una salida, ¿no? que es una salida, que está identificado, ¿con qué número? siempre mirando, el número cuatro, entonces, ¿se cumplen las tres situaciones? sí, la asignación, el tipo, y el operando, aceptamos, y ahí está, ahora, ¿qué hacemos para el bracito? nos ponemos en este puntito, ¿no? y le decimos, que queremos un, un brazo, aceptamos, y ya lo pegamos, acá, ¿qué es lo que hacemos? de igual manera, nos ponemos en ese punto, ¿no? y le decimos, que queremos, un brazo, aceptamos, y ya tenemos, el encladamiento, ¿qué nos falta aquí? caballeros, un segmentito, un guire, un pedazo de cable, entonces, guire es cable, aceptamos, y ya tenemos, nuestro arranque, directo, vamos a ver, si es verdad, cuando yo cierre, la entrada 7, que es el pulsador de arranque, ¿qué va a suceder? debe, recibir señal, la salida 4, está funcionando, la salida 4, ¿sí? si yo desactivo, la salida, la salida 7, perdón, la entrada 7, quedó, encla, enclavado, quedó enclavado, y hemos hecho, un arranque directo, basándonos, en las funciones, lógicas, iniciales, del yes, del not, del and, del or, y ahora, quiero probar, que se para, con el pulsador de parada, indicado, como entrada 6, pulso, y se detiene, el proceso, entonces, señores, lo dejamos ahí, haga este ejemplo, usted, con su celular, y no pare, hasta lograrlo, hasta igualarme, eso ha sido, todo, por, esta sesión, la primera sesión, del manejo, del simulador, macro PLC, y, muchas gracias, por su atención, prestada, cuMLC, cuMLC,